La Secretaría de Salud instaló módulos informativos en Tlaxcala Feria 2019, donde se difunden las principales acciones de los programas preventivos de la dependencia con el objetivo de sensibilizar y orientar a la población sobre los riesgos de diversas afecciones en los diferentes grupos de edad. Las acciones de difusión se complementan con acciones lúdicas y recreativas para que los asistentes conozcan la oferta de servicios, como el de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones. Rocío Silvestre, psicóloga clínica, explicó parte de la información que comparten con los visitantes. En las seis diferentes unidades que tenemos, brindamos atención a la población para prevención y promoción de conductas saludables, principalmente contra las adicciones. Nuestro foco de atención son más las conductas y el área de atención de pequeños de 12 a 19 años, para promover conductas saludables precisamente y prevenir consumo de adicciones. Además del programa Salud Mental y Adicciones, en el módulo se brinda información sobre cáncer de la mujer, salud bucal, vacunación, salud materna y perinatal y el plato del buen comer. Rocío Silvestre expuso que estas acciones de difusión contribuyen de manera significativa a los asistentes a Tlaxcala Feria 2019. Para que la población conozca que tenemos servicios a los que puede acudir, en esta actualidad estamos presentando muchas problemáticas en cuanto al consumo de sustancias y que van relacionados con problemas de salud mental. Por eso es muy importante que estemos presentes y la población nos conozca que aquí estamos, las unidades a las que puedan acudir. Los módulos informativos se ubican en el centro de convenciones en un horario de 11 a 20 horas y permanecerán hasta el 19 de noviembre. Cabe señalar que los distintos programas se cambiarán diariamente para que las personas interesadas logren conocer la gran cantidad de servicios y atenciones con los que cuenta la dependencia. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.